Oh Dios, que ilumina esta noche santa con la gloria de la resurrección del Señor. Hoy va en tu iglesia el Espíritu Virial, para que renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos plenamente a tu servicio, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el real Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios ahora en el Nuevo Testamento. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los hermanos Hermanos, los que por el bautismo no incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada por Cristo, quedando destruida nuestra personalidad a pecado a él, y nosotros, libres de la que amamos al pecado, porque el que muere ha quedado asuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado, y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Amén. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor es mi sueño. Aleluya, cantaré a mi Dios. El Señor es mi sueño. Cantaré eternamente al Creador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. En la madrugada del sábado, al golear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María del sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor bajaba de lo alto del cielo acercándose. Corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los sentinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres. Vosotras no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado como lo había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e ir a prisa a decirle a los discípulos. Ha resucitado entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa de sepulcro e, impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciar a los discípulos. De pronto, Jesús salió al encuentro de ellas y les dijo, Alegrados, ellas se acercaron, se postaron ante él y le abrazaron los pies. Y Jesús les dijo, no tengáis miedo. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a la iglesia. Allí me verán. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Y hermanos, en esta alegría del gozo pascual, esto que nos han hecho vivir los galanes, que pocas veces se ve gente corriendo en la iglesia, ¿verdad? Ojalá y me gustaría verlos corriendo todos los domingos. No los galanes, no ustedes. Porque la alegría de celebrar cada domingo es en ese sentido. Porque nosotros no celebramos la muerte de Cristo nunca. Nosotros lo que celebramos es la victoria de Cristo sobre la muerte. Y pues hay que estar contentos. Como hay que estar contentos, yo creo que pensemos en el momento más alegre por el que puede pasar una persona. ¿Has pensado tú cuál ha sido tu momento más feliz en la vida? ¿Has pensado en eso? Pues mira, para ser un poquito actuales, con Gabriel García Márquez, Gabo, como le decimos en Colombia, resulta que cuando ganó el premio Nobel de la literatura, le preguntaba una periodista esta, así que a veces suena un poquito espabilada, le preguntaba, y este es el momento más feliz de su vida, este es el momento en que usted más feliz está. y Gabriel García Márquez, como nosotros sabemos que ese era un poquito particular, era un poquito especial, él hace y me dijo, la primera la vida hace raro, y le dije, no, ese no, este no fue mi momento más feliz de la vida, este no es, y a través de este proceso va a parar. Y le dije, ¿cuál? el momento más feliz de mi vida fue cuando nací, y no le iba a entrevistar y se fue. Y yo he pensado en eso, y me ha quedado, eso me da mucha vuelta, y yo, de verdad, tiene razón, el momento más feliz de toda nuestra vida puede pasar, que sea la vida, que sea el momento en que nacimos, porque la vida es cuando la concepción, cuando nacemos, el momento más feliz de nuestra vida es cuando nacemos, que alegría, ¿verdad? ¿A qué hogar no llega una alegría cuando nace un bebé? ¿Quién no está contento cuando nace un bebé? Los padres, los abuelos, los tíos, a los que ya le han prometido que van a ser los padrinos, ¿Quién no está contento, verdad? Porque van a ser un niño, y están preparando las cosas, los pañales, la ropita, las cositas que han cortado, todo eso, ¿Quién no está contento? Y uno de los momentos más tiernos y más bonitos, cuando nace un niño, es que como es un poquito traumático, el niño está contento ahí dentro, está feliz, el niño no conoce la felicidad, sino la de estar ahí dentro, y cuando sale fuera, pues es un momento traumático para el niño, por eso es que lloran tanto, se desesperan, se ponen rojos, porque el momento más tierno es cuando se lo ponen a la madre, se lo ponen a la madre, y se lo ponen para que la madre lo vea, lo salude, y lo piquito, es un momento tan tierno, el niño reconoce a la madre, y el niño se calma, es un mágico ese momento, pues el momento de su nacimiento, es en realidad el momento más feliz, pero también pensemos nosotros, en cuál podría ser el momento más triste de una vida, cuál podría ser el momento más triste de nuestra vida, porque uno de los momentos más, hay muchos, pero uno de los momentos más tristes, yo podría decir, que es, cuando uno va a ganar tu aire, cuando tienes que ir a acompañar a alguien, porque está allí mirando a su familiar, y es aún más triste, cuando el que está allí en el cajón, es alguien de la familia de los que son, aún más triste, pero hay un momento muy triste, muy chunco, pero resulta que hemos hablado del momento más feliz, y del momento más triste, pero esto no es importante, no es importante ni porque sea feliz, ni porque sea triste, ¿sabe qué es lo importante? el momento más importante de nuestra vida, es nuestro encuentro con Jesucristo, nuestro encuentro con Dios, cuando lo vemos cara a cara, y es que lo que hace Jesucristo con la resurrección, es darle otra perspectiva a la muerte, para nosotros los cristianos, la muerte no es el fin, para nosotros los cristianos, la muerte no podría ser tristeza, nos duele, porque en la muerte se separa, y no podemos ver físicamente a nuestro ser querido, imaginemos a la Virgen María, ¿cómo sufriría ver a su hijo muerto? Pero cuando Cristo resucita, le cambia el sentido a todo, ya no vemos la muerte de la misma manera, ya no vemos la muerte de la misma manera, ¿por qué? porque resucitamos, porque Cristo resucitó, y porque estamos llamados a nosotros a resucitar, y es por eso, que no es el momento más feliz, sino mucho más feliz, el momento más importante, mucho más feliz, es el momento de nuestra resurrección, cuando estemos contemplando la gloria de Dios, pues hermanos, démosle gracias a Dios, porque Cristo ha resucitado, démosle gracias a Cristo que ha resucitado, démosle gracias a Cristo, porque nosotros también resucitaremos, y démosle gracias a Cristo, porque si no fuera por Cristo, nosotros todavía tendríamos esa mentalidad, de la muerte funesta, nosotros no tenemos ni mentalidades, la mentalidad cristiana es, la hermana muerte, que quiere nuestra vida, para poder ver a Dios cara a cara, porque lo mejor de todo es, la resurrección, así que la muerte, ya no es noticia nosotros, que estamos de Dios, lo que nos dice ahora Cristo es, que estamos felices, porque es el encuentro con Dios, pues démosle gracias a Dios, porque es que la resurrección, si no, la vida no tendría sentido, sin la resurrección, amén. Gracias. 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 Gracias.